Tiempo de NBA, grandes jugadores que se quedaron sin anillo. Hablamos, por ejemplo, de la pareja Stockton y Malone, de Reggie Miller, de Pat Ewing, de Baylor, de Dominic Wilkins, incluso de Pistol Pete Maravich. Y por eso hay que referirse hoy a Steve Nash, que este año apostó por los Lakers, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto, que estaba a punto de quedarse sin anillo, que estaba a punto de retirarse, pero que se va a Los Ángeles para no formar parte de la lista que comenté al principio. Steve Nash, a por el anillo en Los Ángeles.